Música Bueno empezó la cuarentena en Bogotá Las tiendas ya están re vacías Ya no puedo comprar nada para este fin de semana Entonces voy a morir de hambre para la cuarentena Pero bueno, así es la vida O perder mi pancita Y la cora está grande Vamos a ver si hay otras tiendas libres Y que hay para hacer en la cuarentena Bueno, seguimos yendo el miércoles antes de la cuarentena En el supermercado por lo menos Que es menos famoso que el de uno Hay comida Entonces a comprar un poquito Para sobrevivir Y no perder mi panza mágica Estamos el jueves antes de la cuarentena Y mire la cola para entrar A Carulla Así que estos supermercados famosos Como el de uno en Carulla Rellenos Toca ir a mercados De los más Más de la esquina Que están menos llenos Aquí estamos en el Parkway Ya faltan algunas horas antes de la cuarentena Y apocalipsis en Bogotá Todos no tendremos vida desde la casa O sea, se van a saturar el internet Espero que no Y entonces vamos a ver Mañana pues creo que los que tienen animales Los pueden sacar ¿Será que se puede sacar a los peluches? Mueve, estamos en la noche El éxito de la Caracas Lleno también Entonces no sé hasta qué hora La gente va a intentar entrar Pero grave como está la situación Para comprar comida en Bogotá Ni empezó la cuarentena Y ya no hay luces Yo creo que mucha gente se conectó A la casa Le prendieron la luz Y ya no hay luces Entonces no se puede salir No hay luces Es como el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, tal vez vuelva la luz con suerte Y qué pena la calidad Si no se me ve la jeta Pero no es mi culpa Que se haya ido la luz Bueno, a volver a la casa Y esperar estos cuatro días Sin poder moverse Aunque mañana pues Creo que voy a intentar moverme Para comprar algo en la tienda Tener un poco de De sol un poco en la cara Hoy es jueves Estaban las 10 de la noche Ya las calles empiezan a estar vacías Bueno, tampoco me voy a quedar hasta medianoche Pero ya Está todo vacío Qué aburrimiento Entonces ahí era la casa A cerrar las puertas Y encerrarse Qué chévere la gente que tiene ¿Verdad con quién compartir? No como yo solo Y qué chévere la gente que tiene balcones Yo no tengo Tocar a mirar por la ventana O a mirar en cámaras En línea Las partes del mundo Para creerme afuera Bueno Vamos a la casa Y miramos mañana Primer día de cuarentena Cómo nos va Con este simulacro Bueno, yo creo que me voy a hacer algo Para comprar comida Si no tengo Como haré Hasta que no había nada En las tiendas Tal vez mañana haya más Viernes Estamos en el D1 No hay tanta mercancía Pero por lo menos no Hay Bueno, hoy viernes En la Caracas Está bastante vacía Pero no tanto Al final todavía hay taxis Hay gente un poco Acaba de ser el mercado Quería comprar un tapabocas Pero no hay Y fui a la droguería Porque me corté Esos son los Los riesgos de estar en la casa Siendo hombre y solo Pues no saber cortar No saber hacer nada Me lesioné Pero bueno Entonces ya La cuarentena empezó Pero Veo mucha gente Y al final Mejor así No me siento tan solo Pero bueno No estoy contaminando a nadie Solo que Necesitaba comprar la comida Y cosas para mi video Y ya Vuelvo a la casa Y ¿Qué más voy a hacer? Voy a mostrarles Toda mi comida guardada Para esos días Y espero encontrar Tabaoca Porque Ya nadie vende tapabocas Necesito tapar mi jetica Conmigo se llama Tapajeta Me es bien Bueno No hay ningún restaurante abierto Pero todavía hay cosas abiertas Está el El tostado Lo vi abierto El Oxxo Obviamente está abierto Entonces no está tan Abandonado Vamos a ver mañana Qué va a pasar Bueno Va a ser de noche Ya salgo del Oxxo Compre mi agüita Y No Felizmente No La gente no está tan En pánico Y con paranoia En la calle Tampoco vamos a morir todos Entonces Y ahora voy a la casa Y a cenar juiciosos En la casa Preparándome No sé todavía Qué voy a preparar Pero Tengo hambre ya Y eso que no hice nada Y a hacer deporte En la casa Entonces Infelizmente No hay tanta policía Molestando Y como pueden ver Entonces El tostado también Está abierto En el fondo Está todo animado En mi barrio Está todo chévere No sé cómo será La situación En los barrios De ustedes Me lo pueden decir En los comentarios Pero Sobreviviremos A esto Miguel el tostado Pero bueno No vamos a comprar nada En el tostado Vamos a la casa Bienvenido a mi casa Voy a mostrarles Qué tengo de comida Para sobrevivir A esa guerra mundial Tengo muchos cereales En la mañana Los flips me gustan Los chocafi también Muchos huevos Bueno Haridas Azúcar Qué más tengo de comida Un poco de pan Por si algo Mi falsa nutella De T1 Bueno no hago publicidad Pero está muy rica Y barata Así me parece mucho La nutella Mucha harina Papas Para esta noche Creo Para que no se En los podridos Pasta Y arroz Y yo Nada más Qué más voy a preparar Bueno Aquí está la cocina Chiquita Porque es una parte Es tuyo Y yo Y hay pues claro La nevera también Para que vean Qué hay para comer En la nevera De penal Desorden Una comparte Para esta noche Cebolla Tarde esta noche El postre No soy niño Pero es rico Algunas salsas Que me quedan De CAE Pensé que las reciclo No las me gusta montar Y Tarta de boñosa Leche Agua que acabé de comprar Si se acuerdan Crema de leche Jamón Coca-Cola Y unas papas A la francesa O carne Arriba Entonces igual Con esa cuarentena Si no hay suficiente comida Pues puedo ir a las tiendas Y ya Entonces espero que sobrevivamos Todos Si te ha gustado el video Pon un like Si Si estás vivo Ponle otro like No mentira No se juega con la vida Pero bueno Entonces Voy a preparar la cena pronto Porque ya son casi las seis O son las seis Dice 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 ¡Suscríbete!